Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Wow! ¡Finalmente llegamos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Hagamos fila para las atracciones! ¡Rápido! Tiburón bebé, debes ir más despacio. Hay muchos tiburones en el parque, así que no es seguro salir corriendo. Estaba muy emocionado de ir a jugar juntos. Me quedaré cerca y no soltaré sus manos. ¡Ahhh! ¡Sobreños! ¡Oh! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Perdí a mi familia porque hay muchos tiburones en el parque! ¡Debí haber agarrado más fuerte las manos de mamá y papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¿Quieren ayudarme a encontrar a mi familia? Con ustedes creo que podré encontrar a toda mi familia. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Papi! 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 ¿Dónde estás? Hay tiburones azules por todos lados. ¡No puedo encontrar a mi papá! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué tal si cantamos juntos para encontrar a Tiburón Papá? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Hmm... Estoy buscando pero no sé cuál es mi papá. ¡Tín marín dedo pingüe! ¡Por favor, que sea papá! Hmm... ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¿Quién se atreve a molestar mi descanso? ¡Oh! Se... Señor, lo siento. Buscaba a mi papá pero la Rueda de la Fortuna está llena de tiburones azules y ahora no sé cómo encontrarlo. ¿Sabes dónde podría estar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! Hmm... Estoy seguro de que ve a Tiburón Papá por aquí. Hmm... Intenta mirar en la góndola al lado de la mía. ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Gracias! ¡Espero que encuentres a Tiburón Papá pronto! Hmm... ¿Tiburón bebé? ¡Es la voz de Tiburón Bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Por aquí! ¡Oh! Amigos, ¿oyeron algo? Sonaba como si Tiburón Papá me llamara. ¡Papí! ¡Te busqué por todos lados! ¡Oh, Tiburón bebé! ¡Debiste haber estado muy asustado! ¡Hubo un tumulto de tiburones que me trajo hasta la Rueda de la Fortuna! ¡Me alegra mucho que te encontré! ¡Me quedaré en la Rueda de la Fortuna y buscaré a los demás desde aquí arriba! ¡Tiburón bebé! ¿Por qué no buscas en otras atracciones? ¡Ok, papi! Amigos, busquemos a Tiburón Mamá por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Ah! ¿Podría estar montando esa montaña rosa? ¡Mami! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Fiu! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Encontré a mamá! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? ¡Ah! ¡Para! ¡No más! ¡Se sigue saliendo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¿Quién tomó mi papel higiénico? ¡Lo... ¡Lo siento! Pensé que era mi mami por el papel higiénico rosa. ¿Dónde podrás ser mamá? Hmm... ¿Esa cola podría ser de Tiburón Mamá? ¡Mami! ¡Te busqué por todos lados! Tiburón Bebé, ahí estás. Pensé que te había perdido y tenía mucho miedo. Estoy tan feliz por haberte encontrado. Pero, ¿sabes qué, Tiburón Bebé? Realmente necesito ir al baño. Mientras tanto, ¿puedes ir a buscar el resto de nuestra familia? ¡Claro, mami! ¡No te preocupes! ¡Guau! ¡Ese algodón de azúcar se ve demasiado! ¡Delicioso! ¡También hay helado! ¡Fresa, chocolate, vainilla! ¿Qué sabor debería comer primero? ¡No puedo decidir! ¡Ups! ¡No hay tiempo para esto! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela primero! Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Oh! ¡Oh! ¡Escuché la voz de Tiburón Abuela cerca! ¡Amigos, miremos por allá! ¡Oh! ¡Era Tiburón Abuela ladrona! ¡Ladrona, ladrona! ¡Hay una ladrona aquí! ¡Se está robando un glado! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Nos ayudaste a atrapar a la ladrona de globos! ¡No! ¡Tiburón bebé, quédate aquí! ¡Mmm! ¡Ahora que atrapamos a la ladrona de globos, volvamos a buscar a Tiburón Abuela! Abuela usa gafas, así que busquemos a un tiburón con gafas. ¡Ve un tiburón con gafas por allá! ¡Estoy seguro que es Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Abuela, te busqué por todos lados! ¡Aww! ¡Tiburón bebé, estás aquí! ¡Estaba escogiendo un helado para ti! ¿Qué sabor te gustaría comer? ¡Guau! ¡Me gustaría un dulce helado de chocolate! ¡Amigos, mientras comemos este delicioso helado, vamos a buscar a Tiburón Abuelo! ¡Solo me falta encontrar a Tiburón Abuelo ahora! ¡Amigos! ¿Me ayudarán de nuevo? ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tiburón Abuelo probablemente está con un traje elegante! ¡Oh! ¡Ese no es Tiburón Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¿Te gustaría bailar con nosotros? ¡Estoy buscando a Tiburón Abuelo ahora! ¡Volveré después de encontrarlo! ¡Ok! ¡Estaré esperando por ti y por Tiburón Abuelo! ¡Oh! ¡Ve un tiburón verde por allá! ¡Seguro que es Tiburón Abuelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Era un globo! ¡No mi abuelo! ¡Mi abuelo sabe cómo divertirse! ¡Así que ese tiburón bailarín de allá debe ser él! ¡Woohoo! ¡Encontramos a todos! ¡Tiburón bebé! ¡Bailemos juntos! ¡Mami, papi, abuela! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Qué divertido! ¡Gracias, amigos! ¡Pude encontrar a mi familia en el parque de diversiones! ¡Todo gracias a ustedes! ¡Gracias, amigos! Pasé todo el tiempo buscando a mi familia y no pude montar en ninguna atracción. ¡Tiburón bebé! Ahora que toda la familia está aquí, ¡divirtámonos juntos! ¡Rueda de la fortuna, montaña rusa, carrusel! ¡Montemos en todos! ¡Comamos ricos bocados! ¡Y bailemos todos juntos! ¡Wow! ¡Eso suena genial! Amigos, ¿quieren venir con nosotros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!